El Ayuntamiento de Santander creará este año la Escuela Municipal de Natación con el objetivo de incorporar este deporte a los que el Instituto Municipal de Deportes oferta cada curso a los niños y jóvenes santanderinos. La Escuela Municipal de Natación se pondrá en marcha el próximo curso e impartirá clases de octubre a junio como una escuela más de gestión directa del IMD. En la actualidad se imparten cursos trimestrales para niños, adultos y personas con discapacidad con más de 350 plazas en total para cada trimestre. Con la puesta en marcha de la escuela se ampliará la oferta de este deporte además de llevar a cabo un programa específico de natación para todos los niveles.